Saludos amigos del Norteñazo De los que me están viendo en Monterrey Quiet Riders, perdón por no estar en su ruta Pero bueno, estoy con unos amigos Miren El Maikito Estamos echando un trago, no coqueto Pero sí, unos tragos chidos Que les vaya muy bien su ruta Y próximamente nos veremos, Dios mediante Que les vaya bien, buena rodada Y ya saben, mis deseos chidos Es mi cuate, para que No es el santo, no es el santo, así es Pero buenas vibras Para todos los que van a hacer esa ruta Quiet Riders, la verdad está chido Cuídense chido y espero verlos En una próxima ruta, ahí estamos Mayo de Ultra MX Buenísimo Muchas gracias por esta comida Gracias a Dios, gracias a todos Muchachos Como siempre Nos reciben con las mejores atenciones Gracias Monterrey Mañana la ruta va a estar increíble, seguro Así empezamos Jersi oficial Cormentado Jerson Ese mero Ese es Miren lo más Que chuladas Muchas gracias Gracias Dios Gracias por estar aquí Durango, Durango Presente del Norteñazo 2015 A la borde en fierro Todo el chingón ¿Cómo va a estar todo? Cuéntame Dicen que la ruta cambió un poco Desde el año pasado Sí, de hecho tuvimos que hacer cambios De última hora Por las lluvias de la última semana Ok Parece que mañana otra vez Puede llover Ok La sierra estuvo lloviendo Pero bueno, hicimos cambios Por primero la seguridad De todo Va a haber agua Que ya lo vieron hace El año pasado Y el año pasado Va a haber mucha agua Sierras Va a haber algo de Terracería Larga De la comida Va a estar divertido ¿Cuántos kilómetros? Dos cincuenta y tres Dos cincuenta y tres Aloha, guay ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué? Le pegan ¿Le pegan? Dijo que estaba en otro Dijo que estaba en la oficina Sí Saltillo extreme Para toda la banda Aloha, guay Un saludo para Mario Un saludo para Mario Que no vino Chingado Nos faltó esta ruta ¿Dónde andas, Mario? ¿Qué tal? ¿Qué dice señor Juan Cortés? No, acuro cienazo Acuro cienazo Aquí en las mejores rutas Encontrando a los mejores amigos Ya se lo saben Un saludo a Mario Que no vino Pero aquí está Eric Nomás para que vea Que también acá se aire ¡Ay, eso es todo! Ya al margen de la ciudad Ya en la zona Conurbada de Monterrey En el municipio de Santiago Pueblo mágico de México Y 85% de su superficie Área natural protegida Entonces cuenta con una gran variedad De ecosistemas Y una riqueza natural Bastante importante Que pueden disfrutar Durante su visita Compañeros, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Preséntense por favor Octavio Garza ¿Qué onda? Edi Leal Juan Manuel Gómez Alejandro Lozano ¿De dónde nos visitan? En Monterrey ¿Dónde por acá? Sí ¿Ya conocen esta ruta entonces? No, es la primera vez que participamos ¿Cómo estamos? Mira, yo una vez me fui con él Y ya no me acuerdo ¿Qué pasó después? En el 2009 No te voy a decir ¿Qué hicimos exactamente? Porque ¿Por eso nos quedó saliendo ahí? No, se puede decir En vivo Pero Nos lo pasamos excelentísimo Sí, no, no mames Lo recuerdo muy bien Y tu compadre el Rastas también Que lo mandamos Gracias a Dios A la playa Sí, ahorita está ya Agarrando color otra vez Buenos días Este es el inicio De la ruta Del Norteñazo 2015 Más de 500 participantes En una ruta De 270 kilómetros Que tiene Agua Tiene montaña Tiene velocidad Tiene rutas escénicas Nos vamos a divertir muchísimo Y con toda seguridad Va a ser una ruta limpia Porque todos somos Unos entusiastas Responsables Que por donde pasamos Vamos recogiendo Lo que encontramos No dejamos basura Respetamos A los pobladores De las Comunidades Por donde Atravesamos Como un Medio De respeto Hacia ellos Para que nos sigan Recibiendo En sus comunidades Este es el Norteñazo 2015 Norteñazo 2015 Con radio 45 grados Y un chingo de cervezas Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo Este pero Si es como nos gusta En el noreste caliente 45 grados Y un chingo de cervezas Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo Peor que el viejo Este pero Si es como nos gusta En el noreste caliente Exprime limón Para hacer la mecha helada Como para el calor Que me lleva la chingada De palma Le voy gozando Con las morritas Tatorreando Y bailando Y después buscando No me digas que no Ya le encontró Este le cantó Ja, ja, ja Si ya te vi Javi 45 grados Y un chingo de cervezas Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo Este pero Si es como nos gusta En el noreste caliente Bailando el cumbión Y cotorreando el acordeo Para que nunca termine Esta canción Bueno pues Saca el carbón Ya no te hagas Y saca Las vidas me dijeron En la esquina Que tú la traías Escurriendo el hielo Escurriendo energía Y que tú solito Con ella no podías El árbol reventó Toda la razón en el trocón Echando cotorreo Por constitución Entre el momento Sube a que pinche calorón Y este pinche puñe Estas que no trajo catón Tira para el sur Tira para el oeste ¿Cómo vienen? ¿Todo bien? ¿Cómo vienes? Todo bien, todo bien Salud ¿Cómo vien? ¿Todo bien? ¿Pasá, Gerson? ¿Por quién vienes? Con Roger No mames El mejor kilómetro Es el que ha sacado Los bonos a tráfico Lo que nos han seguido El buen ejemplo Caray, no mames Y además ¿Va a pagar? Es lo más importante ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toda la ruta Increíble, no mames Súper buena ruta Linda Además de un gran día Ha habido Un clima extraordinario Dicen que si hubiera llovido No hubiera habido tanto polvo Pero tampoco ha habido tanto polvo La neta estuvo chido Y no sé Me la he pasado a toda madre La neta muy bien Ultra MX Siempre en las mejores comidas ¡Ah! Vamos a sacar un billetón 45 grados Un chivo de cerveza Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste Pero así es como nos gusta En el noreste caliente 45 grados Un chivo de cerveza Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste Pero así es como nos gusta En el noreste caliente Y un chivo de cerveza Y un montón de sombrerudos Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos madre en la troca Hechos madre en la troca Hechos madre en la troca Peor que el viejo oeste Pero así es como nos gusta En el noreste caliente La experiencia de la ruta ¿Cómo les fue? Muy bien ¿Cómo la sintieron? Muy bien Vivimos en México Vivimos en México Y esta es la primera vez que venimos Y vamos a regresar Oye Hazle un zoom Al jersey Porque dicen que todos los Árticas Adentro llevan un Can-Am Dicen 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 Bienvenido Deseña de la ruta Una ruta muy buena Los reyes de fallos Muy buena Vale la pena venir de Guadalajara Muy buena ruta Bien trazadita Mucha agua Muchos ríos Medina del ministro No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Hoy voy a olvidar Oye Vamos por la sede Oye, pues mucha gente, más de lo que esperábamos, una rutota de 360 kilómetros, algo que jamás habíamos hecho, mucha expectativa en cuanto a gente nueva, cada vez la ruta se expone mucho mejor, año tras año. El ambiente, pues no se diga, o escucha el escándalo, la música, el ambiente, todo lo que da. Perfecto. ¿Y ustedes? Pues nos fue muy bien, gracias a Dios, superamos las expectativas, como dice mi compañero Beto, yo creo que el año que entra vamos a venir más recargados que lo que del cambio del año pasado a este, yo creo que el año que entra vamos a ser un norteñazo mucho más grande, va a venir con todo, entonces a toda la gente que nos está viendo, los esperamos el año que entra, ya saben que el norteñazo 2016 se va a poner de pocas pulgas y aquí nos vemos. Montan Crawlers, nos fue, dos volteados, uno inundado, nos fue bien. Mi compadre, Chobadonga, Chobadonga Racing Team, loco el corazón, todo papá, cadera ahí está. Primero por favor, dos, treinta, dos, tres, cero, ahí está mi compadre ya. Mayo, muchas felicidades, preferiste festejarte en la playa que en la sierra, te esperamos el año que entra. A los dos, Mayo. firemanentro. Ray, checkaway, pasando en Monterey, somos de Santa. Ray, checkaway, pasando en Monterey, somos de Santa. Ray, checkaway, pasando en Monterey, somos de Santa. conclusión.